Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bono vamos a ver caída libre te cuento que si estás estudiando este tema caída libre no te quedes con este ejemplo que es muy sencillo dentro del canal hay un listado de reproducción por atrás al canal buscar listado de reproducción hay un listado de reproducción que se llama caída libre estilo vertical vas a encontrar cientos de ejemplos acá se deja caer libremente esa frase se deja caer libremente tiene un significado muy importante que la velocidad inicial es cero desde los 90 metros de altura entonces vamos a ver cuánto tardó en llegar al suelo bueno la distancia que batió 90 metros dale el nombre que vos quieras altura y el nombre que vos quieras pero no deja de ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado o sea la caída de un cuerpo es un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración constante que es 9,8 metros por segundo cuadrado en la aceleración de la gravedad terrestre es velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración que g por el tiempo al cuadrado bueno como la velocidad inicial es 0 porque se deja caer esto es 0 y acá tenemos una altura de 90 metros y acá tenemos g vale vamos a poner a g como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado o sea que si lo multiplicas por un medio te va a quedar 4,9 en la mitad de 9,8 4,9 metro sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado de esta manera puedo saber cuánto tiempo tarda el objeto en tocar tierra en llegar al suelo bueno vamos a ver este 4,9 va a pasar dividiendo va a quedar 90 metros dividido 4,9 metro sobre segundo cuadrado y esto es el tiempo al cuadrado claro porque el cuadrado lo puede pasar como raíz cuadrada y ahí te quedó el tiempo bueno hagamos cuentas a ver es 90 dividido 4,9 90 dividido 4,9 esto da lo que tiene que dar y le sacamos la raíz cuadrada y redondeando a dos decimales esto da 4,29 vamos a las unidades fíjate que metros se va con metros te queda segundo cuadrado pero la raíz cuadrada de segundo cuadrado segundo ese es el tiempo que tocó tardó en tocar el suelo redondeado a dos decimales bueno vamos ahora a con qué velocidad toca el suelo bueno es muy sencillo la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado esto es acelerado o sea a medida que va cayendo cada vez más rápido es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo bueno la velocidad inicial dijimos que era cero así que nos queda la aceleración que es la de la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo que tardó en tocar el suelo 4,29 segundos acá simplificas segundo con el cuadrado y la unidad te va a quedar metro sobre segundo bueno hagamos el cálculo es 9,8 multiplicado 4,29 y esto me da 42,04 42,04 y te había anticipado que la unidad queda metro sobre segundo propia de la unidad de la velocidad bueno gente linda espero que haya quedado claro de todas maneras dudas preguntas consultas me dará llegar al whatsapp como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chau chau